La Municipalidad de Turrialba tuvo esta semana dos importantes reuniones con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Centralización y Desarrollo Local, IFAM, esto por el desarrollo de dos importantes proyectos cantonales. La reunión con la Contraloría se realizó entre los días martes 23 y miércoles 24, con el propósito de presentarle a la institución los avances realizados por parte de la Municipalidad en la construcción del Centro de la Red de Cuido en el Distrito de la Isabel. Hemos estado analizando cuál ha sido el proceso que ha llevado el Centro de la Red de Cuido, los ECUDI, que nosotros tenemos aquí de la partida de los 180 millones. Entonces, ayer estuvimos con ellos, se pudo ir al campo a constatar el lugar donde se va a levantar la construcción, se le mostraron los planos y también estuvieron con la proveeduría con respecto al cartel de licitación. Y hoy en la mañana, pues estuvimos con ellos discutiendo más que todo con todo lo que hemos ido avanzando en la parte de operatividad de lo que va a ser la Red de Cuido, el reglamento que debe tener, quiénes van a cuidar, cómo lo van a cuidar. La institución logró constatar que el cartel de licitación sale a concursar en un proceso de cinco meses y que el resto de trámites están casi listos para la construcción del centro, que dará ayuda a las madres jefas de hogar de los barrios del Este. La segunda reunión se realizó el miércoles 24 por la tarde y se dio con el personal del IFAM, quienes están colaborando con la municipalidad para realizar un estudio sobre la basura del cantón, específicamente para medir el impuesto que se debe establecer para el cobro de esta. Estamos haciendo un estudio de la basura para poder subir el impuesto de basura, que en esta municipalidad es muy bajo y además de que no se sube. El código municipal dice que anualmente usted tiene que subir las tasas de los impuestos y en esta municipalidad tiene años de que no se sube. Con este estudio se determinará por medio del peso de la basura que se recoge el impuesto que deben pagar los comercios, industrias y hogares de Turrialba por la recolección de la basura. Se espera que el estudio que viene desde el año pasado esté listo en un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!